En esta sección hablaré de qué deportes pueden conseguir una beca en Estados Unidos. Estos son todos los deportes que podrían conseguir una beca. Los deportes más comunes que salen de Sudamérica son el atletismo, el fútbol, el volei, el golf, natación, béisbol, softball, tenis. Estos son los principales. En varios casos también hemos visto de chicas que salen por bowling. Todos ellos tienen gran oportunidad de llegar a Estados Unidos. De hecho, para ponerlo un poco más en números, existen más de 2.000 universidades que ofrecen becas para estos chicos. Entonces hay espacio literalmente para casi todos y casi todos los niveles.